La sangre no deja de correr por las calles de Estados Unidos y esta vez una serie de tiroteos en Nueva York. Dejó un muerto y tres personas heridas de acuerdo a información publicada por el portal de noticias en New York Post. Todo el año se han presentado sucesos violentos con el uso de armas de fuego que han dejado decenas de decesos y heridos, lo que ha elevado la alerta en el gobierno de Estados Unidos que ya busca cómo limitar el uso de las mismas. El más reciente tiroteo sucedió la tarde-noche del martes cuando un hombre de 39 años y una mujer de 27 años de edad fueron rociados mientras permanecían dentro de un automóvil, dijeron fuertes oficiales. Tras el ataque, el reporte al sistema de emergencias del 9-11 se efectuó alrededor de las 6 y 15 pm, por lo que las autoridades activaron el protocolo de reacción inmediata y se desplegó un operativo con fuerzas locales.